Capítulo Brasil. La muerte del juez que investigaba el caso Lavallato, el caso de corrupción, el escándalo de Petrobras en Brasil, pareció dejar un cerco de dudas con respecto a la continuación del caso. Sin embargo, la justicia brasileña ya está ocupándose del tema, ya ha nombrado un sucesor y el gobierno de Miguel Temer se ha movido, tanto en la designación de nuevos miembros de su gabinete, como también ha ocurrido esto en el Congreso brasileño. Vemos un informe y lo comentamos. La sorpresiva muerte del juez del Superior Tribunal Federal de Brasil, a cargo de la causa conocida como Lavallato en Brasil, lejos de traer tranquilidad a los imputados por corrupción, los inquieta. Teori Zabaski falleció cuando la avioneta en la que viajaba desde San Pablo hacia una localidad del estado de Río de Janeiro cayó al mar el pasado 20 de enero. La familia del juez pidió una investigación porque no cree que la caída de la aeronave se deba a una falla técnica e insinúa que podría haberse tratado de un atentado. Esa inquietud es compartida por medios de comunicación y analistas y se prevé que se realicen puntillosos seguimientos de la investigación sobre la caída al mar del avión en el que viajaba Zabaski. En principio, la desaparición física del magistrado parece beneficiar al presidente Michel Temer, a funcionarios de su gobierno y a numerosos miembros de la clase política brasileña de todos los partidos implicados en pagos y cobros de sobornos en el escándalo Petrobras. Como mínimo, la investigación se demorará hasta que Luis Edson Fachin, el nuevo juez sorteado para hacerse cargo de la causa, revise lo actuado y repase con precisión las 77 delaciones premiadas que obran en el expediente y complican a políticos y empresarios. Zabaski encontró la muerte antes de convalidar esas declaraciones de directivos de la empresa Odebrecht, pero tras su muerte, la presidenta del Superior Tribunal Federal, Carmen Lucía, les otorgó validez y las elevó a Procuraduría General de la República. El paso siguiente seguramente será la apertura de las investigaciones contra los políticos y funcionarios que cuentan con fueros y avanzar en la investigación del escándalo de la petrolera estatal. Luis Edson Fachin, el nuevo juez, es un hombre reservado y de bajo perfil. Es profesor de leyes en el estado de Paraná, tiene 58 años y se destaca su capacidad de trabajo. Fachin se hizo conocido en Brasil porque fue nombrado juez en el proceso que definió abrir el juicio político a la destituida expresidenta Dilma Rousseff. La causa que tomó en sus manos es el principal motivo de preocupación del gobierno y el Congreso brasileños. En las declaraciones están señalados, entre otros, Miguel Temer y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Y evidentemente la política brasileña es dinámica en este aspecto y se pensaba que tras la muerte del juez iba a haber un impas, un impas más que todo judicial. Sin embargo, la justicia en este caso ha designado a un sucesor, el caso avanza. El gobierno de Michel Temer tiene apenas un 6% de popularidad. La gente ya no soporta lo que está ocurriendo en Brasil y nota, sobre todo, un divorcio entre la política y la sociedad. Tenemos hoy el gusto de contar con un invitado, Amílcar Salas Oroño, que estudió en Brasil justamente. Es doctor en Ciencias Sociales, estudió en San Pablo y bueno, eso también nos da y te da la perspectiva de lo que está ocurriendo no solo en la política sino también en la sociedad brasileña. Bienvenido, Amílcar. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo ves el caso, el escándalo, lo que ocurre en la política y, por supuesto, la respuesta social? Bueno, es un caso el de Lavallato, esta investigación en relación a la empresa Pretobras, que hay que recordarlo, es la principal empresa de la América Latina, ¿no es cierto? Esta semana, por ejemplo, para que se entienda que todo esto está como entreverado, el sistema político, la empresa, los medios de comunicación también, esta semana quizás la noticia más importante haya sido la muerte de la mujer de Lula, ¿no es cierto? No se puede vincular eso de esta circunstancia, de este caso judicial, porque hay que recordar que la propia mujer de Lula fue denunciada en este caso a propósito de un departamento que supuestamente iban a adquirir, que no adquirieron, y fue sus conversaciones telefónicas con su propio hijo y toda una serie de arbitrariedades judiciales que colocaron a la mujer de Lula en una circunstancia de profundo malestar, ¿no es cierto? Digo esto como para que se entienda que este es un caso que de alguna forma permea varias circunstancias de la vida nacional, ¿no? En la misma semana, en esta misma semana, se eligieron las nuevas autoridades del Parlamento, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, los dos investigados en esta causa de Petrobras, ¿no es cierto? Y también se confirmó, se confirmaron las sospechas sobre Aesio Neves, que fue el rival de Dilma Rousseff en las elecciones. Sí, sí, ya hace bastante que están esos vínculos, en esta causa, hay que volver un poco para ponerlo en claro, es una causa que se empieza en el 2014, empieza a partir de un grupo de, vamos a decir, ciertos personajes medios oscuros que lavan el dinero de las coimas de empresas constructoras y otro tipo de empresas, pero principalmente constructoras en relación a ciertos directivos de la estatal, de Petrobras. Bueno, esta semana sí se confirmó la delación premiada, es decir, que funciona esto de la posible reducción de penas de aquellos que están involucrados, en especial Marcelo Odebrecht, el presidente de la principal receptora de esos fondos. De la principal receptora de esos fondos y quizás el emblema un poco de esta remetida, para que también se vea lo paradójico, de esta remetida contra estas empresas constructoras. Porque, por ejemplo, hace poquito hubo un, ya en el gobierno de Temer, que tiene una orientación determinada, un perfil macroeconómico bien distinto a los años anteriores y unos intereses geoestratégicos que están detrás apuntalando a este gobierno, licitó una renovación o una reactivación de un proyecto importante de gas, de Petrobras, y claro, fueron excluidas todas las empresas brasileras, por estar no idóneas por los problemas en la justicia. Entonces, quiero decir, esto también coloca a la economía brasileña, que tenía estas empresas muy importantes, de hecho, varios países latinoamericanos tienen presencia, en manos, si uno quiere, comienza a haber una extranjerización de la economía. Digo, esto para... Y de la maniobra. ¿Eh? Y de la maniobra, de la forma de adjudicarse obras en el exterior también. Sí, sí, claro, claro. Tiene esta cosa paradojal, ¿no? Al mismo tiempo que está correctamente actuando sobre unas prácticas deshonestas y corruptas, pero al mismo tiempo está reconfigurando buena parte del capitalismo brasileño. Por eso, este caso, volviendo al inicio, es un caso no solo con cierta capilaridad en el día a día y que se vincula incluso con un hecho tan emocional como la muerte de la mujer de Lula, sino que además tiene que ver con instancias más profundas de la propia economía, con instancias del sistema político. Sí, sí, seguro, afecta a todo. Natalia. Sí, yendo un poco al costado doméstico de la... Quería contar, Marisa Leticia Lula da Silva, era una mujer que se recluyó en lo que es el ámbito doméstico cuando no era tan así, ha sido una persona muy importante para la política de Brasil, para el mismo Lula da Silva, lo acompañó durante 43 años, se conocieron siendo viudos ambos y ha sido un amor, amor y amor político. Ella ha sido una muy buena compañera de él en el silencio, efectivamente, esas conversaciones, pero su imputación es de carácter leve, si se quiere, en algún sentido, porque hablaba de cuestiones casi técnicas sobre ese piso, ese triplex en Guarujá, porque está imputada la pareja, ¿no? Habría que ver, no es un personaje tan trascendental en la trama del lavallato. No, de hecho... Sí, porque luego te quiero hacer una pregunta más política y económica. Lo que tiene que ver con ese triplex de Guarujá o con un sitio que tiene también vinculado a esto, una antena de radio en ese... Todos son aspectos que prácticamente nada tienen que ver con lo que hablaba antes, ni las empresas constructoras, sino que son conversaciones de algún que otro arrepentido, algún que otro arrepentido, que también habría que considerar, bueno, desde qué lugar lo hace, ese arrepentido, porque si se pasan meses y meses retenidos, después pueden... Bueno, se dice que la trama de Odebrecht también y la delación premiada está sirviendo para evacuar algunas venganzas entre figuras que quedan manchadas y no son parte de esta trama. Pero me interesa, digamos, Odebrecht tenía... 16 proyectos, por ejemplo, que quedan sumamente afectados en Latinoamérica, son créditos del BNDES, ese de Brasil, que estaban en países, pensados para países donde realmente hay enormes necesidades de carácter de obra pública, como República Dominicana, Cuba, Honduras, Guatemala. También hay obra pública en Argentina, nosotros tenemos nuestro propio escándalo de Odebrecht, que seguramente formará parte de las conversaciones entre Mauricio Macri y Michel Temer el martes, cuando se vean en una bilateral que nada tiene con Odebrecht, sino que es una visita de Estado con otros componentes bilaterales y regionales. Pero la pregunta es, ¿este gran escándalo y esta gran trama no está también afectando enormemente la trama económica y social de la región? Sí, sí, está afectando porque, por ejemplo, el BNDES, que ha sido por muchos años el principal banco de inversión público de la región, financiando obras de estas mismas constructoras afuera de Brasil, ¿no es cierto?, bueno, ese banco público de inversiones está siendo deshidratado fuertemente en el gobierno Temer, pero también se ha cortado el flujo de dinero que pasaba por ese banco, ¿no?, también porque, contrariamente a lo que plantea el discurso de Temer, que es, bueno, volvamos al mundo, salgamos del eje bolivariano que había sido la diplomacia de los gobiernos del Partido de Trabajadores, la verdad es que los flujos crediticios y aquello que también formaba parte de los giros sobre el BNDES se han cortado, volviendo al tema, precisamente también por la cuestión de Petrobras, porque en distintos países, Estados Unidos, Inglaterra y en otros países de la región, de América Latina, se han iniciado investigaciones judiciales, ¿no?, a Petrobras, no a las constructoras que también, pero directamente a Petrobras, generalmente activados por accionistas que dicen, esta situación nos está desfavoreciendo. La caja de truenos, como se lo ha llamado, y bien llamado. José. Sí, Amilcar, yendo un poco más a la mirada general, digamos, sobre la situación brasilera, uno ve un país que está en recesión económica, que tiene un gobierno que no ha sido elegido democráticamente en las urnas, digamos, y que tiene una baja popularidad, en un contexto en el cual la clase política, como un todo, no me gusta decir clase política, no se me ocurre ahora otra expresión, la casta, lo que uno llame, los políticos, están también, digamos, deslegitimados, en general, digamos, porque hay acusaciones contra gente del PT, del PMDB, del PSDB y demás. La pregunta que a uno le surge, tratando de ir a un análisis más de cultura política, es por qué no se revela la sociedad brasileña, qué es lo que pasa, que uno podría pensar, esto mismo en Argentina, derivaría en un 19, 20 de diciembre, por lo menos, digamos. ¿Por qué en Brasil no hay una rebelión articulada que permita, desde las calles, digamos, oponer una resistencia a todo esto? Bueno, habrá que ver un poco las tradiciones políticas brasileras, cómo se fueron armando. También Brasil, hay que entenderlo, no tiene un punto que funcione como un nodo político intenso, como puede ser Buenos Aires, ¿no? Es decir, ¿dónde se haría esto? En Río de Janeiro, bueno, hubo movilizaciones de miles y miles de personas en Río. Pero, ¿dónde se haría? En Brasilia, que es la capital. En Salvador. No hay una Plaza de Mayo en Brasil, digamos. No hay una Plaza de Mayo, eso por un lado. Después hay tradiciones políticas, y por eso la experiencia del partido político, del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que fue una síntesis histórica de acumulaciones que vinieron de muy larga data, digamos. Y que cuando Lula llega a la presidencia, pudo empalmar, de alguna forma, esas tradiciones de izquierda, esas tradiciones de base, con las tradiciones más, vamos a decir, barguistas, getulistas. Bueno, por eso el golpe a Dilma Rousseff es un golpe también al Partido de los Trabajadores, y esta contaminación. En esta semana también determinados senadores de partidos trabajadores votaron por el presidente del Senado del PMDB, ¿no? O sea que también hay una contaminación y no se sabe muy bien dónde está cada uno. Incluido el propio presidente, esta es la realidad. Ahora, hay algo que no funciona en todo esto que es la economía. La economía sigue cayendo, Raúl. Y yo te iba a preguntar a mí, cara, a propósito de esto, porque permanentemente estamos viendo hacia dónde van los ataques, hacia dónde van las investigaciones, esta desestructuración que se está haciendo del Estado mismo en Brasil, y vos nombrabas los cambios que se están produciendo rápidamente en la economía brasileña. Un presidente con tan poco poder puede hacer esto, o cuál es el respaldo que tiene Temer, cuáles son los intereses geoestratégicos que pueden estar detrás de estos cambios que tan violentamente se están dando en Brasil y que quizás algunos factores de poder esperaron durante tanto tiempo. Pareciera que eso que prometió Temer, por ejemplo, a la Federación de San Pablo, que fue un activo, digamos, propulsor y organizador... La Federación Industrial. De Federación de Industriales de San Pablo, eso que le prometió de que iba a generar un shock industrial o que iba a reactivar, de alguna forma, una reducción de la famosa tasa de interés de referencia del Consejo de Política Monetaria, no sucedió de forma tan abrupta. Es decir, sigue habiendo una economía que tiende hacia un sobrevalor en el mundo financiero. Lo único que por ahí avanza y una cosecha récord ahora es quizás el mundo de la producción agraria, sobre todo. Pero el gobierno de Temer es un gobierno estancado económicamente y que no encuentra tampoco esos sujetos económicos que lo apoyaron en un principio. Y si uno tuviera que sacar, hacer una mirada más o menos, bueno, quizás uno podría decir apuesta a los agentes económicos extranjeros. A la inversión. A la inversión extranjera y ahí está, digamos, esta gran obra en relación al gas y lo que fue revocar la famosa ley de petróleo de soberanía estatal brasilera. Le ponemos un continuará a Milcar y te agradecemos muchísimo la visita. Por favor. Un gusto. Continuamos. En este momento vamos a hablar ahora de lo que viene en el siguiente bloque. Hasta las 14 estamos con ustedes, Félix Taylor. Cuando regresemos, Francia elige presidente. A menos de tres meses de las elecciones presidenciales que determinarán el sucesor de François Hollande con los principales partidos en crisis y el avance de la ultraderecha, el ajedrez electoral podría arrojar resultados inesperados. Y lo analizamos en nuestros estudios con el politólogo Eben Ostrovieski. Y además... Ecuador sin correa. En dos semanas, el país sudamericano vota nuevo presidente y comienza la cuenta regresiva para el actual mandatario que encabezó el gobierno más extenso de la historia del país. Todos los detalles, como siempre, luego de la pausa, en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!